Cuarzo Amatista La Amatista se conoce desde hace miles de años En la edad media En el antiguo Egipto Se utilizaba para crear joyas, sellos personales y tallas El nombre de Amatista procede del vocablo pliego Ametisto Que significa sobrio Debido a que lo utilizaban de antídoto contra la embriaguez Propiedades de la Amatista La Amatista es una piedra muy poderosa y protectora Tranquilizante, natural Que ayuda a bloquear las energías negativas A la hora de meditar Te ayuda a alejar tus pensamientos de lo mundano Potenciando la asimilación de nuevas ideas Aporta sentido común Potencia la memoria y la motivación Y te centra emocionalmente A nivel curativo La Amatista es ideal para aliviar el dolor de las sensaciones físicas Dolores de cabeza, migrañas, emocionales Bloqueando el estrés geopático Combate el insomnio Y aporta un sueño reparador Conecta los cuerpos físicos, mental y emocional Conectándolos con el espiritual Limpia el aura Y transmuta la energía negativa Además de estimular los chakras de la garganta Y coronilla Puedes traer un cuarcito de Amatista Contigo el tiempo que sea necesario Como protección Al igual te ayudará mucho con el estrés Puedes utilizar una punta Ponla mirando hacia ti Si quieres que absorba energía O al revés Si lo que deseas es eliminar la energía Que traes contigo Es una piedra de transmutación Como la violita La tanzanita Y algunas variedades moradas De color violeta Son capaces de neutralizar y transmutar Los estados de conciencia negativa También te ayuda con el sexto sentido Podrás ver más allá de las apariencias Tiene propiedades sanadoras Favorece la memoria Ayuda a conciliar el sueño Alivia las cascas y dolores de cabeza Fortalece las defensas y el sistema inmunológico Regula el sistema hormonal Limpia la sangre de impurezas Trata de problemas estomacales Favorece la eliminación a través de la piel ¿Cómo puedes limpiar la matista? Sumergiéndola en agua con arroz integral Durante 12 horas Pasándola por el humo del incienso 7 veces ¿Cómo se recarga? A la hora de recargarla No te aconsejamos que la coloques al sol directo Los rayos del sol decoloran la piedra Lo puedes dejar detrás de una ventana Para que le llegue la claridad del día O colocarlo sobre una trusa o cuarzo blanco Ahumado o citrina Transcurridas unas horas Y ya estará listo Bueno, este es el tema de cuarzo matista Espero te haya agradado En los siguientes videos Seguiré hablando de diferentes cuarzo Muchas gracias por escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!